¿Sabes cuál fue el mejor líder militar alemán de la Segunda Guerra Mundial? El general der Panzertruppe Hermann Balk, reconocido por su genialidad táctica y liderazgo excepcional. Dirigió con éxito a la 11ª División Panzer en un contraataque durante la Batalla de Stalingrado. También desempeñó un papel clave en la Batalla de Kursk, liderando el 48 Cuerpo Panzer para repeler a las fuerzas soviéticas. Su defensa exitosa durante la campaña de Normandía, lo estableció como uno de los mejores comandantes defensivos y tácticos de Alemania. Además, jugó un papel crucial en la ofensiva de las Ardenas. El general Hermann Balk, una verdadera figura destacada en la historia militar alemana.